Es un experto en la materia y que forma parte también del recuerdo directo de la fundación de Shabir Ahmed. Para que esto se haga un poco más, que tenga mayor evolución, vamos a hacer algunas demostraciones y podemos comenzar con las preguntas y después las demostraciones. Entonces tienen las palabras los periodistas a los acá para que nos acompañe. ¿Cuántos estudiantes han pasado? La facultad más grande que tiene Bolivia en cuestión de ciencias médicas o de medicina. Y estamos destacados porque, bueno, los alumnos en Brasil, tenemos una muy buena parte de alumnos brasileños, logramos el primer puesto a nivel latinoamérica en el examen que ya ellos llaman la revalía. Es un examen sumamente difícil de poder aprobarlo, al igual que en Estados Unidos. Y una bola está en primer lugar, es decir, que los alumnos están muy bien formados y esto implica que estamos dando calidad. Ahora con la llegada de Shafi y, bueno, quiero decirles que Shafi Ahmed no solamente ha venido a dar una conferencia magistral, ni mucho menos, Shafi ha venido a trabajar con y para la Universidad de Pino Bolivia. Estamos haciendo un convenio muy importante y esto va a implicar que nuestro hospital que ya está en buena construcción pueda contar con todas las herramientas, con todo lo que tiene el hospital de Royal Long, por ejemplo, los hospitales de Harvard, en Estados Unidos, en MIT, estamos dispuestos a tener en cada uno de nuestros quirófagos toda esta maravilla que implica la realidad virtual y la realidad ambiental.